Hola niños y niñas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección de aprendizaje. Continuamos apoyando la estrategia pedagógica curricular de la Secretaría de Educación con apoyo de la Dirección Departamental de Intibuca. Les saluda la profe Eunice Rivera Mejía, docente del área de Ciencias Naturales. En este momento vamos a hablar de un tema muy importante como es los principios de ecología. Vamos a iniciar y espero que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Vamos a iniciar con las que son las expectativas de logro. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr en el desarrollo de esta temática? En primer lugar, clasifican y describen los ecosistemas naturales más importantes. Identifican las condiciones ambientales que hacen posible estos ecosistemas. Vamos a iniciar, niños y niñas, a estar muy atentos. En primer lugar, ¿verdad?, con su cuadernito y su lápiz para que puedan tomar nota de las cosas más importantes de esta temática. Vamos a iniciar con la activación de conocimientos previos. ¿Qué conocen ustedes? ¿En qué regiones de Honduras se encuentra este tipo de ecosistema? Ejemplifico cada uno de ellos. Entonces, nosotros, niños y niñas, observamos ahí esa imagen. Miren, estamos hablando de dos tipos de ecosistemas. El ecosistema acuático y el ecosistema terrestre. Cada ser vivo se desarrolla de acuerdo al tipo de ecosistema según su adaptación. Aquí podemos observar lo que son peces en el primero. Tenemos lo que son caballitos de mar. Tenemos lo que es una ballena. Tenemos una medusa. Todos esos animalitos son del ecosistema acuático. Y es ahí donde ellos se pueden desarrollar. En la imagen dos, tenemos animales que se pueden desarrollar en lo que es el ecosistema terrestre, como es lo que es un zorro, un búho, un venado. Todos los demás animalitos que ustedes pueden observar en esa imagen. Entonces, cada uno de ellos, ¿verdad?, se desarrolla de acuerdo a sus características. Asimismo, ¿verdad?, estos ecosistemas en nuestro país los encontramos en bastante departamento. Ejemplo, ¿verdad?, en Ceiba Atlántida encontramos estos tipos de ecosistemas. Y los terrestres también nos encontramos, ejemplo, en Gracias a Dios, en Tibuca, Lempira, etc. Hay infinidad, ¿verdad?, de lugares que cuentan con este tipo de ecosistemas. También tenemos qué organismos vemos en la imagen. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Miramos diferentes tipos de animales y asimismo, ¿verdad?, vemos otro tipo de organismos como lo que son plantas. Que son cerebióticos, que más adelante vamos a ir hablando de ello, que ya ustedes lo han visto anteriormente en sus clases y ya tienen conocimiento del mismo. ¿Qué tipo de adaptaciones se lograron notar en los organismos para que puedan sobrevivir a su entorno? Bueno, cada tipo de organismo, ¿verdad?, tiene sus propias características y una característica de ella es adaptación. Algunos organismos se pueden adaptar con facilidad a diferentes tipos de ecosistemas. Ejemplo, algunas plantas, miren, si observamos a plantas, se está adaptando, ¿verdad?, a lo que es un suelo que no es tan fértil, pero ella se adaptó ahí. Y asimismo tenemos, en la otra imagen, tenemos una tortuga, ¿verdad? La tortuga marina se podría adaptar a lo que es los mares. Indica que no se podría adaptar a lo que es la parte terrestre. Va, como nosotros bien sabemos que es un reptil, ¿verdad?, se va a adaptar más que toda la parte acuática. Sí, en ocasiones está en la parte terrestre, pero es muy corto el tiempo. En mayor tiempo sobrevive en lo que es el agua. Entonces, cada ser vivo se va adaptando a su entorno. ¿Qué componente forman los ecosistemas? Bueno, hay infinidad de componentes, ¿verdad?, y dentro de ellos tenemos la gran clasificación, que son bióticos y abióticos. Biótico es todo ser que tiene vida, y abióticos son seres sin vida, ¿verdad?, podríamos decirlo, o cosas. Entonces, dentro de ellos tenemos lo que es los componentes bióticos, que tienen vida. Aquí podemos observar lo que es un consumidor, es verdad, que los vamos clasificando. Tenemos consumidores secundarios, consumidores terciarios, tenemos lo que son los productores, como son las plantas. Asimismo, tenemos otro tipo de consumidor primario, como es un conejito. Consumidores secundarios, que podemos observar en la imagen. También, ¿verdad?, tenemos lo que son los elementos abióticos, que no tienen vida, pero que son importantes para el desarrollo de vida en un ecosistema. Dentro de ellos tenemos lo que es el dióxido de carbono, la energía que es procedente del sol. Tenemos también lo que son las sales minerales. Asimismo, tenemos agua, temperatura. Y hay otros elementos más, ¿verdad?, que son importantes para el desarrollo de la vida en los diferentes ecosistemas. O sea, esto quiere decir que nosotros dependemos de ambos, de elementos bióticos como abióticos, ¿verdad?, porque nos dan vida. Bien, ¿cómo se relacionan los animales y las plantas? Bueno, es bien importante, ¿verdad?, los seres vivos, plantas y animales, están ampliamente distribuidos en el planeta y mantienen, ¿verdad?, el equilibrio y asimismo una relación de dependencia dentro del medio ambiente. Los animales y las plantas se dejan, se ayudan mutuamente, ¿verdad? Hay una simbiosis, ¿por qué? Porque nos ayudamos mutuamente, todos los que son seres vivos, y en este caso plantas y animales. Si ustedes se fijan, ahí observamos una abeja que está en una flor. ¿De qué es lo que hace la abeja? Bueno, se encarga de la polinización, ¿verdad? O sea, que si no fuera por esa abeja, no podría haber polinización, entonces habría pérdida de diversidad de plantas o fauna. Entonces, por eso es bien importante lo que son los animales y las plantas. Además, también, de algunos animales, también las plantas, ¿verdad?, pueden sobrevivir. Y así, ¿verdad?, podemos, por la descomposición, también sobrevivir en lo que son los seres bióticos. Vamos a iniciar ya con lo que es el tema en sí, ¿verdad?, con lo que es la introducción a nuevos saberes. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a hablar sobre ecología. En primer lugar, vamos a empezar con lo que es la historia de la ecología. Es bastante reciente, ¿verdad? No tiene ni siquiera 200 años de la antigüedad. La historia de la ecología se remonta al siglo XIX. En sí, ¿verdad?, en el año de 1869, el cual fue descubierto por el alemán Ernest Haeckel, introdujo este término, ¿verdad? ¿Y a qué se refería ecología? Bueno, era el estudio del hogar. Esa fue la terminología que él dio, ¿verdad?, que estábamos estudiando el hogar de un modo mejor, ¿verdad?, para no seguir gestionándolo. La historia de la ecología nos dice, ¿verdad?, que la ecología es una ciencia de relación de los seres vivos con el ambiente. Eso es en sí, ¿verdad?, en qué se fundamenta la ecología. En todo lo que nos rodea, seres bióticos y abióticos, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que es la biosignosis. Vamos a empezar con lo que es el concepto de ecología, para que ustedes conozcan más, ¿verdad?, qué es la ecología. Bueno, la ecología, como anteriormente les decía, es una ciencia que se relaciona con lo que son los seres vivos y el desarrollo del mismo. Asimismo, ¿verdad?, tiene sus propias propiedades de interacción entre los organismos y el ambiente. Y aquí podemos observar nosotros la imagen, ¿verdad?, que está en lo que es el mundo y hay unas personas. Y si ustedes se fijan, hay una interacción. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad?, que estamos interactuando con lo que son las plantas. Miren, aquí podemos ver factores como las plantas. Tenemos el factor energía, que es el sol. Tenemos una gota con agua. Y tenemos también lo de reciclaje, ¿verdad? Esto es cómo se fundamenta la ecología y de qué manera está ligada la ecología con nosotros. Vamos a hablar rápidamente de lo que son las ramas de la ecología. Tenemos, ¿verdad?, que la ecología tiene diversidad de ramas. Dentro de ellas se encarga de lo que es el comportamiento. El comportamiento de los seres vivos, ¿verdad?, cómo se comportan dentro de un medio. También tenemos lo que es la etología, ¿verdad?, y también tenemos lo de las poblaciones. Ya aquí, cuando hablamos de la ecología de poblaciones, se refiere, ¿verdad?, a porcentaje de tasas de natalidad, de mortalidad, de inmigración y de inmigración. Entonces, a eso se refiere. También tenemos el ecosistema ecológico, ¿verdad?, cómo están ligados lo que son los seres vivos dentro de ese entorno y de qué u otra manera se están apoyando mutuamente. ¿Qué nos aporta la ecología? Bueno, la ecología, ¿verdad?, es muy importante para nuestras vidas. Nos proporciona, ¿verdad?, lo que es información que nos permite comprender de una mejor manera de qué manera nos está ayudando lo que es la parte de plantas, animales, a nuestro diario vivir. Dentro de ello, ¿verdad?, hablamos de lo que es nuestro medio ambiente, estamos hablando de lo que son recursos naturales, la protección, ¿verdad?, de qué manera nosotros podemos cuidar lo que es el medio ambiente. Sabiendo, ¿verdad?, que hay tantos problemas que se están dando ahora en día, como es, ¿verdad?, tala indiscriminada de los bosques, quema, asimismo, ¿verdad?, lo que es animales en peligro de extinción, sequía, etc. Todo eso, ¿verdad?, porque nosotros lo estamos provocando, no cuidamos de nuestro medio ambiente. Entonces, nosotros debemos de cuidar. Ya sabemos de qué manera, ¿verdad?, recordando que hemos venido hablando desde muy antes, ¿verdad?, de lo que es la capa de ozono, qué es la capa de ozono, de qué manera está surgiendo lo que es calentamiento global, de qué manera podemos evitar todo este montón de problemas ambientales. Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las características de la ecología? Bueno, la ecología estudia a los seres vivos, como anteriormente se lo venía hablando, y ahí observamos una imagen, ¿verdad?, que hay infinidad de seres vivos, y esos seres vivos para poder tener vida, entonces hay una relación estrecha con lo que son plantas, ¿verdad?, agua y factores bióticos y abióticos, o sea que es importante todos estos factores para el desarrollo de la vida. Tenemos dichos niveles, ¿verdad?, se encarga lo que son el organismo, en sí la ecología estudia lo que es el organismo, el individuo, la comunidad y la población, ¿verdad? Entonces, cada uno lo va estudiando de una manera muy puntual. ¿Cómo es la relación entre ambos con nuestro medio? ¿Cómo nos desarrollamos? Tenemos la finalidad de la ecología. Bueno, cuando hablamos de la ecología estamos hablando de interacción entre seres bióticos y abióticos, ¿verdad? ¿De qué manera interaccionan dentro de un medio ambiente? Bueno, entre ellos tenemos los seres vivos, ¿verdad?, y tenemos lo que es hábitat. Dentro de los seres vivos tenemos lo que son factores abióticos y también factores bióticos. Cuando hablamos de los factores abióticos nos referimos, como anteriormente ya se los había mencionado, sobre las condiciones ambientales como temperatura, clima, energía, aire, todo ese montón de factores que intervienen, ¿verdad?, en lo que es el desarrollo de la vida de todos los individuos. Y tenemos los factores bióticos que también son importantes y son el eje principal, ¿verdad?, de la ecología, las condiciones y las relaciones que se establecen entre los seres vivos. Ejemplos como las plantas, los animales, las personas, ¿verdad? Entonces, en esto se enfoca lo que es la ecología, el estudio del entorno y la relación estrecha que hay entre seres vivos, ¿verdad?, y no vivos. En conclusión, ¿qué aprendimos, niños y niñas? Bueno, que el estudio de los seres vivientes y la forma, ¿verdad?, como actúan entre sí en el mundo. Y a esto, ¿verdad?, le llamamos ecología. Que la ecología también es la actividad que estudia los fenómenos químicos y físicos y la relación que se da entre los seres vivos. También, ¿verdad?, actualmente la ecología se encarga de preservar la naturaleza y en sí, ¿verdad?, se está enfocando bastante lo que son especies en peligro de extensión como es fauna y flora. Recordando, ¿verdad?, por todos los problemas ambientales que estamos pasando ahora en día. Y asimismo, ¿verdad?, la ecología es algo importante que tenemos que cuidar y formar parte, porque forma parte de nuestra vida. Y recordar, ¿verdad?, que está estrechamente ligada y ajustada, ¿verdad?, a todos los factores de vida de todos los individuos. Y ahí nos incluimos no solo plantas y animales, también nos incluimos nosotros, o sea, todos los organismos que integran la comunidad. Y cuando yo digo comunidad, me estoy refiriendo a, ejemplo, animales, plantas y nosotros que somos las personas. Entonces, debemos de cuidar, ¿verdad?, de lo que es el medio ambiente, incentivo a cada uno de ustedes a cuidar, a proteger el medio ambiente, a tomar medidas, ¿verdad?, de cómo reciclar lo que son los desechos que salen de nuestras casas, como es basura orgánica o inorgánica, debemos de clasificarla, a tratar, ¿verdad?, de usar menos aerosoles. Todo eso daña lo que es la capa de ozono. Entonces, incentivo a cada uno de ustedes que desde su casita cuidemos el medio ambiente. Si podemos plantar un árbol, hacerlo, ¿verdad?, o una planta. Bien, vamos a dejarle una pequeña tareita, ¿verdad?, para ver qué aprendieron ahora. La importancia de este tema tan bonito como es la ecología. Bueno, vamos a realizar un dibujo, ahí va a ser su creatividad. Lo va a realizar en una hoja en blanco, lo puede hacer en su cuaderno o donde usted quiera realizarlo. Y lo va a pintar. Dentro de ese dibujo usted va a realizar elementos bióticos y abióticos. Y luego lo va a enumerar en la parte de abajo de su dibujo. Entonces, escribe elementos bióticos y abióticos. Y los identifica cuáles son los elementos bióticos presentes en ese dibujo y cuáles son los elementos abióticos presentes en ese dibujo que usted realizó. Espero, ¿verdad?, que hayan entendido. Es un tema muy bonito, ¿verdad?, y como le digo, incentivar a cada uno de ustedes a cuidar el medio ambiente. Miren, si observamos ahí una mano, que así debe estar nuestro planeta verde, ¿verdad? Bueno, los queremos estudiando en casa. Cuídense, tomar todas las medidas de bioseguridad. De hecho, si lo hacen y si no salen, pues cuidarnos siempre, ¿verdad?, y lavarnos las manos constantemente, usar gel antibacterial y quedarnos en casita estudiando. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Que tengan un feliz día. ¡Gracias!